El presidente de Ucrania, Zelensky, aseguró que la incursión militar ucraniana en Kursk permitió a su país lograr el control de casi 100 poblaciones en esa región de Rusia, por lo que Kiev puede reivindicar 1.250 kilómetros cuadrados de territorio del país de Vladimir Putin. Zelensky señaló, al aludir a la incursión militar de Ucrania en Kursk, que hace unos meses, dijo, mucha gente en el mundo, si se hubiera enterado de que estábamos planeando una operación de este tipo, habría dicho que era irreal y que se trataba del cruce de la supuestamente más roja de todas las líneas rojas que existen en Rusia. Sin embargo, siguió Zelensky, todo el concepto ingenuo e ilusorio de las llamadas líneas rojas en relación con Rusia, que dominaba las valoraciones de la guerra por parte de algunos socios, se ha desmoronado estos días, dijo el presidente ucraniano. ¡Gracias!